Esas hermosas, es de una vez Capio, no es fuerte, esto es el tercero de la poca Nosotros al centro de las culotas, ¿verdad? Un poco de pesada, pero yo pienso tomar la presencia, lo voy a llevar para la moda, la pieza A ver, vamos a ver cómo le da el cuerpo de las culotas ¡Golancito Villavicencio, Martín! ¡Hay que estar conmigo! ¡Salud, salud! ¡Estás en la barata! ¿Dónde estás en la fecha? ¡Golancito Villavicencio! ¡Hay que a Jamel, me sorpresa en la fecha! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡Es el bonito celular, por supuesto! ¡Golancito Villavicencio, Martín! Bueno, también21 but입encio ¡Vamos al resultado del poder del o 것이 ya darfán un mismo ¡Venos amados! ¡eden para nomas! ¡Pasa dice! ¡Ahora bien! ¡Pasa dice! ¡Pasa dice! ¡Pasa dice! ¡Sumbas son bajasquλιas! ¡Luta el determinedismo bajasquλιasqu doğru! ¡Pasa dice! ¡Gracias! 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 ¡Ay, bro! ¡Muy la puerta de la llora de el Diorcito de Cerco! ¡Ya, no, no! ¡Este es un chuchava tema de la motoreada! ¡Hay otra, pero no! ¡Mucho pie! ¡Echo de curso! ¡Acá! ¡Cambio de curso! ¡Cantos, por eso ya, gracias! ¡Cambio de curso! ¡Cambio de curso, pero por supuesto! ¡Cambio de curso! ¡Sí, señor! ¡Con la moneta! ¡Vamos juntos! ¡Nos acabamos de verlo! ¡Nos 8 de los que bajan! ¡Nos 7 de los que bajan! ¡No es 7 de los que bajan! ¡ spray! ¡Mucho y 9 de los que bajan! ¡Pasajero! ¡Gol de juego! ¡Pasa cero! ¡Pasa cero! ¡Pasa cero! ¡Pasa cero! Por supuesto, Caja Pachugacho Colucha. Caja Pachugacho Colucha. ¡Nuestra salud! ¿Dónde está nuestro amigo, nuestro vecino? No debo dejar de saludar a mi guay, pero a mis vecinos. ¡Ah, chavalito! ¡Ah, chavalito! ¡Ah, chavalito! ¿Dónde está su vecino? ¡Chavalito, saludos! ¡Ahí está! Un hombre que nos ha demostrado hoy. La ciencia. En todas partes. ¡Caulina! ¡Caulina, chavalito! ¡Caulina, chavalito! ¡Siguiente ganadería! ¡Ya tiene que estar listo! De nuestro hermano Jorge Vilca, Franklin Vilca. ¡Ah, claro que sí! Desde los tarajes de Guabantujo. Guapaina. Colcahuayco. ¡Caulina, chavalito! ¡Hermosos ejemplares de Chayamanda, que es Urutacuna! ¡Jorge Vilca, con su primer ejemplar! ¡A ver, esa banda! ¡Esa banda, su señora! ¡Banda típica, pues, de Juan Terren! ¡Qué bonita! ¡Así es, queremos agradecer a sus amigos y a ti, a los adultos. ¡Pusca, Busca, Busca, Perú! ¡Si a León! ¡Y desde octubre, nos está đoando la entrada! ¡Caulina, chavalitos! ¡Pusca, Perú, pero que sí! ¡Es hermoso de granja! ¡Ah, ahí está! ¡A ver, se toca! Bonito encendado, características. Revenecido el cuerpo de la tarpa, el conocimiento de nuestra, de nuestro punto. Qué bonito nuestro, ¿no? Un toro. Un bonito encendado. 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 ¡Grid! ¡Grid! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Grid! ¡Gracias! Y cambio y pata guantica Hasta Chahuancho, Serviz Chahuancho Ahí, ahí, bonito ¡Habal de todas! ¡Uy! ¡Nuestra manera, hermanos, hermanos, señoras y señores! ¡Hasta, bonita fiesta! ¡Ahorita es nuestra! ¡Nuestra es para el sitio que venimos un profesor de nuestra carrera cerca de Antalamba! ¡Buenas fiesta! ¡Buenas fiesta por nuestros hermanos! ¡La familia, Patrullo y Mecaza, de este acto! ¡Un acto! ¡Hermoso fiesta! ¡Buenas fiesta! ¡Buenas fiesta! ¡Buenas fiesta! ¡Buenas fiesta! ¡Buenas fiesta! ¡Buenas fiesta! ¡Un coreo! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Seguidamente, las hemisclare! ¡Ya tienen que estar listo, listo! ¡La ganadería de nuestro abogado! ¡Ya tienen que estar listo, listo! por supuesto señor, ya habéis estado listo y presto gole, gole, balsa, gole gole, gole gole, hermoso, gole, gole gole, gole gole gus web 1 ¡Gracias por ver el video! 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 de esta bonita fiesta taurina este año 2022 y por supuesto también anunciamos para el próximo año 2023 los mayoromos ya son muy ya definitivamente saludísimos nuestro abuelito Edgar Donameda Castillo y esposa Carnera de la espera ellos nos estarán haciendo disfrutar gozar de una fiesta similar el próximo año 2023 claro que sí el próximo año la fiesta está garantizada la familia Cabela claro que sí el próximo año también ya tenemos emocionarios vamos a cantar, vamos a bailar vamos a tener fiesta seguramente también las diferentes canaderías ya se están arreglando los famosos tapuchicos claro que sí por lo tanto el próximo año vamos a cantar, vamos a bailar también 8 de octubre en nombre de la mixtecita mixtecita Rosario a ver dónde está ¿dónde está nuestro abuelito? nos indica ¿dónde está nuestro abuelito? ¿dónde está nuestro abuelito? por favor ¿qué quiere? bueno, este hermoso ejemplar va dedicado con mucho cariño y aprecio asistimos a los cargotes a los emocionarios a la familia Valdivia Mendoza papá con mucho cariño este hermoso ejemplar de tu puesto la objecha de vuestro abuelito Fabio Donco el solitario de Condori con mucho cariño y aprecio para ustedes claro que sí el solitario de Condori el solitario el solitario el solitario hay fechas el solitario de Condori el solitario el solitario desde Condori de nuestro hermano Fabio Donco vamos a ver Fabio por el solitario que dentro de brevísimos instantes hace su ingreso oficialmente a este recinto padrino nuestras nuestras felicitaciones y gracias con mucho cariño para la familia Valdivia Mendoza bueno, el día de hoy también tenemos actividades tenemos talentos que también quieren hacer música por lo tanto necesita de nuestro apoyo y de nuestra ayuda el conjunto Jalaiwa ellos son cantabaleros están haciendo una actividad una apoyadita hermanos hay que apoyarnos hay que colaborar con ese granito de arena ellos están realizando una apoyadita allá por el carro con la carpa roja aproximadamente por ahí hermanos hay que colaborar agrupación Jalaiwa agrupación Jalaiwa está realizando una actividad para realizar su grabación en el videoclip correspondiente agrupación Jalaiwa bueno, entonces hay que solidarizarnos por supuesto hay que dar el apoyo a nuestros hermanos artistas por supuesto no podemos dejar a lado hay que colaborar hay que contribuir con nuestros artistas señoras y señores entonces hay esa actividad y inmediatamente hay que adquirir hay que colaborar a nuestros hermanos a nuestros hermanos del conjunto Jalaiwa que son carnavaleros netamente claro que sí por supuesto carnavaleros también ya se viene febrero, marzo los carnavales por supuesto fiesta tradicional de nuestra Antabamba carnaval así es su éxito rápidamente rápidamente los días las semanas los meses y bueno estaremos llegando también a a degustar a disfrutar de los carnavales de nuestra querida tierra de Antabamba a ver solitario de este ah solitario de Condori a ver vamos a rechar a Isaku y Chutaku y solitario acá queremos a ver saltar a este ruedo de todos los carnavales de Antabamba Fabio Fabio dono hey tinta y tinta y solitario para mí todo no hay que y porque la opecha txallaria txallaria y pero acá txincana la apoconaca con floreta a los parajes hay txincanero me cabe saludar también desde acá a mi papá Daniel Espinosa Contreras a mi mamá Olgita Gutiérrez Narváez a mis hermanas y toda la familia de la ganadería por supuesto nuestro salud a nuestros hermanos a nuestros hermanos que se dedican a la crianza de ganados paraos gracias a ellos esta bonita fiesta y es Ale Txall Hermoso de Txallaria de Contori su txallaria y txallaria respetar chacolaria y sobre eso torucha son la son la familia torucha guantesito con a los con la frente a este – No podemos ver que los secretarines se hanificado... en los cuatro años, y en esta ciudad estamos a darles un saludo a sus manuelos, a su gente. He llegado para los cenizantes, vamos a ver cómo le van en el techo de las culetas los de las culetas, el techo lo miras, lo es allá. Tantito por hoy, va hay un tiro papá. Si es de la moza también que ha de decir el techo. No me voy a jugar. No me voy a jugar. Tiene presencia en el latino. Ahora, pues va. Han tornado en la cabeza con la música. A ver, no, que chafón yo. No, no, solitario. Solitario. El actor en caro de sí. Solitario. No es que me ha sido. Ahí está. Cristiano, cuidado. Dale, fai. Pasa, todo. Olme, todo. Asegurito. Olito, chafón. Unosotras, chafón. Y una chafón. Seguramente, seguidamente, seguido. En la mayoría, un hermano y el otro hermano. Aqueles, los chafón y hermanos. El toro, por el hermano, Chichipara. Chichipara, el policial que saltará a este reino. En la mayoría, un hermano y el otro hermano. En la mayoría, un hermano y el otro hermano. Y el hermano y el otro hermano. En la mayoría, un hermano y el otro hermano. Después del psicólogo, después de este solitario, hace su preso la cafetería de un hermano y de los hermanos. Hoy enerm любим, abastos de los hermanos. Azale. Ucticamente a las de unos de noche más Nueva 2. Aquí, el hermano y el otro hermano y las deridas. Abrilus de los hermanos. En las de Incluso. Jafón y abastos de los hermanos. Acista alə dobry. ¡Aquí! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 la llave y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y esto es. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. A nuestros mayordonos. del próximo año a nuestro bañecito Edgar Naveda Castillo y a la señora Carmela Narváez Vera, gracias Naveda Narváez al próximo año estaremos aquí compartiendo por supuesto vamos a cantar, vamos a bailar esperemos también traer algunos secundarcitos claro que sí, Carváez, que parte de mi mamá familia, ojita ojita, 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 el Carváez gracias Carlitos claro que sí, Carlitos, Cabela salud, familia de reyes, salud, salud esperamos al próximo año si quieren traer un chorrito de la ganadería con mucho cariño un compromiso típico, ¿verdad? salud, gracias estamos para morirnos como familia por supuesto siguiente, chichipara edad, tres años de edad de la ganadería guamantujo de la familia Rosales Mendoza Edgar Rosales Mariano Mendoza desde Tatapampa para aclarar, ¿ah? claro que sí es necesario es necesario Robert poner en claro por supuesto desde Tatapampa salud, salud, salud con cada uno de ustedes claro que sí al que canta, al que baila al que anima se le seca la garganta por supuesto con mi cito bandidia ¿dónde estás bandidia? con mi bandidia y hermanos por supuesto gracias gracias a ellos gracias a la familia bandidia de maja estamos pues disfrutando de esta bonita de esta taurina bandidia de maja bandidia ¡más! bandidia de maja ritmo son suc viktigos hoy en dos agradecemos conχ segundos con la comunicación nos ha hecho llegar a la familia, la familia, la familia Mendoza, nos han presentado esa confianza, el libro Sordal y también que le hemos escuchado en todos los que hemos hecho en el 5, a los que hemos hecho en el 5, a los que hemos hecho en el 5, a los que hemos hecho en el 5, y aquí tienen que salir calentas, hermanos, para nadar, el corte, las tardes, caubinas, las carreras de canarios, no necesariamente podemos creerlo afuera, hay elementos que sí pueden, pueden encontrar estos eventos, me da un tremendo gusto estar aquí compartiendo el interrumpo, no puedo luchar por un pobre profesorado, porque lo que necesito es que no se nos mueven. Muchas gracias a todos, a todos, a la familia Partida de la Cosa, muchas gracias a todos, muchas gracias a la Partida de la Cosa, y también nuestro plan es intenso para poder, de alguna manera, animar hoy dentro de esta hermosa fiesta, justo y finalmente a su pueblo, también, que se quita una persona de amplia, que se quita, como queremos que la proteja de la mano, queremos también un camino feliz y su culpa ciudadera, alguna forma, a nuestro pueblo, pero tanto, en el camino se apreste, a nuestro pueblo, a nuestro pueblo, a nuestro pueblo, a nuestro pueblo, somos directamente correctísimos, en el camino se apreste, nada más, nada más, nada más, pero, de lo cual, en nuestros jóvenes, incluye el tema de la cuestión, y eso a lo que le da, es muy importante, y vamos, 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 ¡Suscríbete al canal! Si te falta chelitas, avísame, ¡Gracias! ¡Por favor! ¡Hay que darle con la billeta! ¡Ahora es ver! ¡Se va a hacer una plaza de lucha! ¡Continua de lucha! ¡Ahora es un dolor nuevo en el mar! ¡Garranto, colgando, mujer! ¡Ah! ¡Tres años en el año aproximadamente! ¡Aproximadamente! ¡Presulto, punto, 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 punto! ¡Ahora es ver! ¡Ahí está, chicos! ¡Ahora no será! ¡Ahora es ver! ¡Cuántos amigos que tenemos aquí! ¡Bien! ¡Ahora es ver! ¡Si se ha oído! ¡Centamos por el amor de la enfermedad! ¡Claro que sí! ¡Esta tiene la enfermedad! ¡Astra, edate, a todos los humanos! ¡Soros de media clasta! ¡Claro que sí! ¡Fue el calor de la enfermedad! ¡Atra, estígotas! ¡Claro que sí! ¡Atra, estígotas! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias Muchísimas gracias, profesor Rosas, strangers, a Soto Saludos, profesor Rosas, muchísimas gracias y hay que andar aquí, aquí vas a parar ¡Gracias profesor Rosas, mucho love Bueno, hay que avanzarnos, seguir avanzando nosotros Montserrat Antonio, ¿at Puisque másлов que esto? afuera, hay que abrir la puerta hay que abrir la puerta, vamos que bonita banda 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 que bonita 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 Hemos exaltado, señoras y señores, hermanos, hemos exaltado a tener bastante cuidado, por favor. No queremos accidentes, no queremos vuelvo a accidentes, pues no. Entonces, hermanos y hermanos, señoras y señores, nosotros queremos, también nos indican gracias a Producciones Huayua. Ahí están, en estos instantes, pues, muchos hermanos de Producciones Huayua a nivel mundial. Están haciendo estas grandes ilusiones de esta bonita carne de taurina. Aquí, en nuestro recinto taurino, Virgen Rosario, de nuestra caridad, tierra de Andalanta, en honor, la normacha, Virgen Rosario. Por supuesto, señoras y señores, muchísimas gracias. Gracias a Huayua Producciones, a nivel mundial, en estos instantes, pues, se están viendo, por supuesto, ya. Por supuesto, señoras y señores. Hermanos, por favor, hay que colaborar, hay que apoyar en el tema de la seguridad. Qué hermoso que marcha, ¿eh? A veces así es la vida. A nosotros también nos han pasado en el concurso, pero bueno, son cosas de la vida. Mira, necesito, ya sé que has pasado cosas, y me estás contando cosas. En la visión, no hay cosas de esas cosas. Juan Huayua. En cuanto, seguimos adelante. Robertito, Juan Huayua, Condorcusa, Producciones Huayua. Adelante, papá. Marimari. Margaria. Muchísimas gracias, hermanos, para lo que te den a Rubén. Gracias, mi hermano. Javier, mi hermano. Más que todo, vamos a, engracidamente, robar a la puerta de seguridad de la puerta. La puerta tiene que estar cerrada. Tanto la puerta de ingreso de la torre, sin la salida. Y también la puerta principal. No queremos causar ni tener accidentes. Por favor. Aquí no tenemos ambulancias, no hay nada. Así que, todos vamos a cuidarnos. Por favor, la puerta tenga, por seguro, bien segurarles. Tanto también tiene entrada y salida, señores. Terminar para soltar el torre, señores, la puerta. ¿Verdad? Muchísimas gracias, hermano. Gracias. Muy bien. No, yo les puedo. Gracias. 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 A nivel mundial. Podemos transmitir mejor las imágenes. Gracias. Señoras y señores. Producciones. La igual. A ver. Seguidamente. Rumi. 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 Nareda. Rumi Nareda. Rumi Nareda. Rumi Nareda. 27.3. La señal de la integración. Rumi Nareda. La оружие. Tiene que también recibir. Por supuesto. En las manos de. La señora. Juli Mendoza. Niva Chatacho. demonstra Tampanichea. Donde Dios. Estamos ahí. Ahí estamos. Nuestros hermanos. Querido convocatorios. También por supuesto desde aquí. Un saludo cordial. Bueno. Helps. Identificado. la señora Ana Maiuini, esposa de nuestro bailecito, Connie Valeria, la señora Ana Maiuini, con supuesto que sí, luego, continuemos, José Mendoza, José Mendoza, un saludo desde aquí también aprovechar para enviar un saludo a mi tío, a mi tío Nerón Samayoa. Salud, tío, salud. Por supuesto, está gozando de la gesta de nuestra mamá chamina Rosario, de nuestra tierra de Antalemba. Salud, tío, querido Nerón Samayoa. Siguiente también, acepto saber a nuestro bailecito, Ángel. Ángel Mendoza. Ángel Mendoza. Ahí está Ángel Mendoza, por supuesto, recibiendo también ese... Gracias, Jonathan Guamanga. Sí, de hecho que sí, es una tarde calurosa. Felicitaciones. que no tenemos presencia de lluvias y sí, está, es una tarde soleada. Yo creo que todos estamos disfrutando aquí. Y también espero que ustedes estén disfrutando con esto. Seguimos, 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 entre las pizanas, señoras y señores. Ahora, llamamos a Frututussia Maldivia. Frutussia Maldivia. A ver, invitamos a todos nuestros seguidores que sigan compartiéndonos. Tenencia pandilla. Por supuesto que sí. A la señora venencia pandilla. Tenencia pandilla. Un saludo también desde aquí a nuestro amigo, a nuestro chico, a Laurito Carrasco. Salud, Laurito. Salud, salud, salud. Gracias. Gracias. Si te falta, avísame nomás. Por supuesto. Por supuesto, señor. Sí, entonces, saludos para todo el pueblo de Antabama. Saludos, Ronald. Salud, saludos para todo el pueblo de Antabama. Seguimos, entonces, a ver, aquí, como... Seguimos, a ver, Guayu Apolochones. Seguimos, Chaukizama. Seguimos, Chaukizama. Ya, nuevamente aquí nuestro compañero Robertcito, después de tomar sus alimentos con esa fuerza, nuevamente, entonces... Manuel Hilario Agustín Zahuilca. Saludos desde el Callao. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo de igual manera, Manuel. Gracias por seguir nuestra transmisión. Seguimos, volvemos, nuevamente, aquí. Vamos a llamar a nuestro hermano, a ver, creo que está un poquito mal escrito, tal vez lo vamos a aprovechar mal porque nos disculpe el señor Carlos Sanzaro, ¿ah? Bueno, a ver, el señor Carlos. Ahí, 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 ya tiene su pochito, perfecto. Por supuesto. Por supuesto que sí. Seguimos, Montaro. A ver, el señor Casano. Nuestro saludo también de aquí a nuestro... También, perfecto. Y ahí ya lo tiene a... Por supuesto que sí. ¡Traya Pandivia! Porjito a Iquipa. A ver, crayancito a Pandivia. Un saludo también desde que se encontró. Porjito, un saludo. ¡Praya Pandivia! ¡Praya Pandivia! ¡Traya Pandivia! ¡Praya Pandivia! ¡Praya Pandivia! ¡Praya Pandivia! ¡Praya Pandivia! ¡Praya Pandivia! A ver... Le está esperando su pochito característico, el pochantavandino. ¡Ah, claro que sí! ¡Marco Pandivia! a ver y no hacemos un intermedio como ya habíamos anunciado hoy hay un encuentro de pueblo deportivo por supuesto, Copa Perú, Tamas Aymarae, Santa Bapa en el estadio municipal no se la pierda a ver, el hijo usted bueno, tiene que elegir vamos al estadio o nos quedamos aquí porque tenemos que también dar ánimo a aire a nuestras jugadoras de Antabamba esperamos ganar este encuentro deportivo Copa Perú, Tamas Antabamba, Aymaraes a partir de las 13 de la tarde en el estadio municipal de Antabamba claro que si, tenemos que colaborar apoyar a esas chicas guerreras, luchadoras que están marcando diferencia a nombre de nuestro de nuestra provincia de Antabamba con lo tanto, seguimos, seguimos a un saludito, pacientes de aquí a Yodif Trampos Aymarina por supuesto que nos está pues presenciando, está presenciando esta frita fiesta taurina aquí en este recinto dice Rosario de Antabamba y seguramente después se van a tener que desplazar al estadio municipal de Antabamba saludo cordial y afectuoso para las chicas almarinas de verdad, allá la mancha de Marina a las chicas hermosas, lindas, bellas claro que si, hay marinas deportistas también ellas que van a chocar el día de hoy en las chicas de Antabamba ahí hasta ahí que lo llegas ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Dónde se han venido ahí? Se de repente acá arriba está la... 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 bueno, seguimos, seguimos Chompisama estamos en el señor Marco Valdivia Marco Valdivia va a ir fecha a ver ahí al hijo de Connie a ver, el hijo de Connie le vamos a llamar también Chondi Yel Mendoza a ver, Yel Mendoza tradicional Chompisama así es, entonces donde nuestros hermanos nos están... Yel Mendoza a ver, a ver, a ver vamos a hacer el acuado también de Yel Mendoza por supuesto que sí Yel Mendoza en vivo, en directo también nos están viendo en... en... la nueva provincia de Aymaraes por supuesto nuestros hermanos ah así es, pueblos hay marinos con cariño por supuesto que sí bien compartimos esta bonita fiesta de Aymaraes por supuesto que sí también hay mucha tradición hay mucha cultura de nuestros hermanos chaluanquinos hay marinos y para ellos para todos nuestros hermanos hay marinos y hay marinas que nos notan con su presencia nuestros amigos también es de esta tribu a ver, seguimos llamando al señor Ángel Mendoza ¿eh? hacemos llamados a... 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 Muchas gracias, un saludo también a los estudiantes de Antabamba para Domingo Maje en Lima. ¡Suscríbete! La familia Vera también. Lupa de Aguacinta también nos manifiestan. La ciudad de Avisito Lupa, de Iguante, de Ipana. Iguante Ipana desde Calcauso, claro que sí. Bueno, entonces nos indican. Hay tres camiones que hay que retirar, por favor. Hay una combi más, por favor, hay que retirar. Hay que despejar esa parte, por favor, para que puedan ingresar. Hay que despejar esa parte. Hay tres camiones que hay una combi. Desde aquí estamos comunicando, por favor, a los propietarios. Hermanos, por favor, hay que ser respetuosos, educados. A veces la sencillez al hombre nos caracteriza como buenos. Por lo tanto, desde acá que estamos haciendo un llamado, hermanos. De los cómics que están en el trayecto hacia la entrada del vuelo, hay que retirar las manos, porque va dentro del vuelo con cacaos. Va a ser ejemplares. Por lo tanto, hay que retirar las manos. ¡Juan Mendoza! ¡Juan Mendoza! A ver al señor Juan Mendoza, Juan Cacha. Le está llamando al centro, al escenario. Así es Juan Mendoza. Así es Juan Mendoza. A ver, vencito Juan Mendoza. Estás llamado, estás convocado a Chaupisama. Producción es Loiva. Haciendo una entrevista ahí. Estamos saliendo por supuesto. De esta manera vamos desarrollando esta bonita transmisión del radio Antabamba 97.3. La señal de la integración. Hoy en día, el tema del avance tecnológico, las redes sociales, nos invita mucho más. Aquí estamos aproximadamente unos 800, nos invita por 5. Esa es la cantidad de personas que nos están viendo en vivo. Bueno, entonces estamos desarrollando este proceso de Chaupisama. Nuestros amigos recibiendo pues la ofrenda de nuestros, que nos ayudamos en este caso. Ahí estamos. Y en una entrevista exclusiva que está haciendo Nueva Producción. Claro que sí, convertirando todo tipo de eventos. en vivo en 4K HD. Ay, ay, ay. Por supuesto entonces, nuestros saludos, nuestro reconocimiento por supuesto. A cada uno de nuestros hermanos que nos honran con su presencia. Que por el 10 años de presencia, aquí nuestra, es nuestro nuevo ator. Y a cada uno de nuestros. 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 ¡Pueso! ¡Pueso! Bueno, nos vemos, hacemos un llamalle. A ver, ¿quién puede llamar a los llamales? El nuevo caballo que van a entrar a crear. También necesitan sacar, hermanos. A ver, hay alguien que esté en la comisión que esté haciendo llamar a los llamales, hermanos. Hay que llevarla a la comisión que necesita. Vamos a dejar los llamales. Saludos para Miguel Miguel. Miguel Guillermo Quispe Palovino. Por supuesto. Gracias a nuestros amigos. De la municipalidad, Rodríguez Hernández. Seguro que hay algunos estupendos. Y cuenta que hay algo que nos está mal. Municipal, por supuesto. Saludos a Miguel Miguel. Julio Vasco. Guanchito, parece que es una abuela. Mucho cuidado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no A ver, hace rato hemos llamado, hermanos, carros, los donos de los carros, los choferes, los chisteros. Tenemos que retirar, hermanos, ese carro. Ese camino, por favor, ahí está el camino azul. El camino azul, la que la que la se mató. A ver, hay que retirar, hermanos. Necesitamos, porque van a entrar, en otros pasiones, a partir de las 3 de la tarde de todos los carros. Por supuesto que sí, como se explica, el máximo de los donos de los carros. Es el carro. Estamos en el chalpizapa. Y nos ayudan a darles un saludo también a nuestro compañero, un saludo. Un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo. Un saludo, un saludo. ¡Gracias por ver el video! 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 Los secretarios de la familia de Pepe, con hijito Valdivia, vamos a ver. ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Tenemos el bolso secretario desde Uptime! ¡Es un saludo! ¡Es un saludo! ¡Es un saludo! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Es un saludo, adiós! El primer toro del chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchísimas gracias. Gracias. Cultura. Gracias. La vacuna es siempre. liegen maravillosa. Las vacuna. 5CE. Cg. Vamos. La vacuna es siempre. En 3 dia. . Chicha, ñaña, por supuesto, claro que sí, tan tradicional como nuestras costumbres. Saludos, Cari, desde Radio Otavapa. Saludos, Cari. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por la transmisión! ¡Saludos para la familia Delgado Fonicia de Guajirca! ¡Nos dice! ¡Ay! ¡Se nos ha perdido! A ver, ¿quién, quién, quién? Juan Bautista Delgado Fonicia. ¡Saludos para Guajirca! ¡Saludos para la familia Huargua de Marco HB! Juan Bautista Delgado Fonicia de Guajirca! 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 Juan Bautista Fonicia de Guajirca! Juan Bautista Fonicia de Guajirca! a sus papitos Ernesto Bosco y Feliciana Sevilla Saludos desde Antabamba Fernanda Castillo Albino Saludos para toda la familia Castillo por supuesto que sí Saludos a Fernanda desde Antabamba Al parecer se avecina una tormenta esperemos que no porque todavía tenemos toros para que sigan jugando toros de casta, de media casta y que se han cogido en 부분 del in perogo de televisión con la información Los invitamos a seguir compartiendo esta bonita transmisión de Radio Antabamba 97.3 FM, la final de la integración. Adolfo Ponce de León, felicitaciones, milagros de Radio Antabamba. Saludos a mi hermano Marco, saludos desde Antabamba. Ay, la solitario, saludos para mi amigo Henry Rosales, que está con la cerveza. Banda pues, un pasito, no triste, saludos, saludos desde Antabamba. Daniel Caquillo, Guanachí, saludos para todos los aficionados guanirinos, saludos. Qué bonita tarde, qué hermosa tarde hemos presenciado el día de hoy. Helados, zambitos, 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 zambitos. Heladitos, helados. Cierra la puerta. Heladitos, helados, helados, helados. Holanda, helados, 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 helados. Un saludo para Anastasia Sevillano Pareja desde Antabamba. Saludos a China. Gracias por seguirnos. Pati Guzmán Montúfar, saludos, un fuerte abrazo para la familia Vilcahuamán, por Cayalli Colca, saludos hasta Colca. Muchas gracias. Gabriel Aroni, saludos para los colis de Utupara, saludos, saludos a quien no. Gracias por seguirnos, Gabriel. Saludos, saludos con esta rica cervecita. Saludos, saludos, saludos. Saludos, saludos. para la familia Solís Félix desde Lima, disfrutando la transmisión en familia, muchas gracias, gracias a ti Rudy Flor por seguirnos te invitamos a compartir nuestra radio nuestra página de Radio Tabamba Radio Tabamba un saludo muy especial para todos los santabambinos en Apurima en el Perú y en el extranjero que nos siguen Jonathan Huamanga Nervaes nos dice saludos con un par de copas a mis amigos Ángel Málaga ya estaré en diciembre para la Guailía de Antabamba claro que sí, por qué no también es una hermosa tradición nuestra Guailía patrimonio cultural de la nación al parecer los coros están un poco floquitos pero ya nos anuncian la entrada de los coros de casta nosotros esperamos que no venga esta que no se presenten las lluvias saludos para la familia Pierola Cáceres desde Arequipa y para la familia Tume por Antabamba gracias Nicolás Pierola saludos desde Antabamba Nilo Narváez Alata felicitaciones por su bonita transmisión saludos a mis padres Tiburcio Narváez e Isidora Alata saludos para Nilo Narváez y a sus papitos Tiburcio Narváez e Isidora Alata desde Antabamba saludos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Donde estamos ubicados. Ya estamos un poquito lejitos. No creo que nos escuche. Pero haremos el intento. Gracias por seguirnos. Gracias. 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 Saludos. Saludos a mi hermano Américo Dueñas Gallo de Matara desde España. Saludos para tu hermano Grandelaria. Gracias. Gracias. Generalmente. Forzarlóis Duy Esala de Matara Saludos de Natana favoritos para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Saludos para la señora Teresa Arondi, esposo señor Cinto. Muchas gracias, señor César. Saludos hasta donde se encuentre usted, Tachalcohuacho, si no me equivoco. También una bonita tierra. ¡Muy bien! También te devuelve el saludo, señor César. Miriam Poblete, saludos desde Talca. Me imagino que quiso decir Tacma. Saludos, señor César. ¡Gaseroso! 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 ¡Ay, bien! ¡Oye! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bonita jugada, bonita jugada de este rostro Tolito! ¡Tolito! Hola, senhor César. ¡A los bobos! ¡Fel procession, Spider-Man! ¡Bitero! ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Qué bonita tarde el día de hoy! ¡Gracias! Una tarde soleada, una tarde tranquila. ¡Bravo! ¡A Chanjairita Antabamba! ¡Saludos desde Alca, la Unión Arequipa! ¡Felicitaciones por la transición! ¡Gracias a Chanjairita desde Antabamba! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Qué bonita jugada! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Aplausos! Así es, señoras y señores, un fuerte aplauso, pues, para nuestros amigos, para Guido Vega, ¡Gracias a San Marcos! ¡Gracias a San Marcos! ¡Gracias a San Marcos! ¡Gracias a San Marcos! ¡Cecilio! ¡Eso es decirlo! ¡Larvo, bravo, bravo! ¡Larvo, bravo... ¡Larvo, bravo! ¡C contour towards six to Cemere,О! ¡Larvo, bravo, bravo, bravo! A los hermanos emocionales, por favor consiguen, los hermanos emocionales, hay que formar el tema de los poderos emocionales, por favor. Saludos desde Lima para mi tío David y mi abuelo, familia Pumacayo, saludos William, Roxana Vilca Narváez, buena transmisión, felicitación a la Radio Antamama por esta transmisión, gracias a ustedes por seguirnos y por acompañarnos esta bonita tarde. Saludos desde Lima. 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 No queremos ver animales lastimados, la verdad es que la gente no comparte, no comparte que esté presente dentro del pueblo. Están pidiendo que salgan, que se retiren. No queremos ver animales lastimados, no comparte que esté presente dentro del pueblo. José A. Mendoza, saludos de Cicuán, gracias José. Saludos de Antabamba. Saludos de Antabamba. ¡Gracias! 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 ... ¡Gracias! 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 Igual, de igual manera Gracias a ustedes Demeterio Castillo López Saludos para Juan Cahuana De parte de Ana María Cahuana De Lima Saludos para Lima De Antabamba Para Juan Cahuana Y para María Cahuana De parte de Demeterio Castillo ¡Gol! ¡Bravo! ¡A nuestro amigo! ¡Tenido! ¡Gol! ¡A nuestro agradecimiento! ¡S networking! ¡No los distinguimos Ramadurías Para esta boquilla Que se Lónera En F1 ¡A nuestro amigo! ¡Gol! 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 ¡Muchas gracias! 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 Todavía vamos a seguir por esta página ¡Panもう te veas! Y vamos a tratar de ver cómo hacemos Para seguir transmitiendo esta bonita tarde Ya se vienen los toros de casa Ojalá que todavía no se venga la lluvia Quiere caer un pequeño chaparrón después de tanto todo el parecer se aproxima a una pequeña una pequeña llovita, una pequeña tormenta por favor y el parecer se ha ido por favor y el parecer se ha ido Estos son los famosos toritos de Guaquita, las ganaderías de Guaquita. Estos son los famosos de Guaquita, las ganaderías de Guaquita, las ganaderías de Guaquita, las ganaderías de Guaquita. Gracias a todos nuestros paisanos, a todos nuestros amigos, a toda nuestra familia, a que vengan a visitarnos y a conocer un poco más de Antabamba. Gracias a todos nuestros amigos. 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 ¡Gracias! Con una presencia, la chica linda Mene. ¡Vamos a ver, la chica linda! ¡Claro que sí! Pero hace una recarga al celular de la radio Inventa, porque es el celular de papá ya está muriendo. El celular de papá ya está muriendo, está ya. El celular de papá ya está muriendo. Papá está diciendo que el recarga se va a dar de gritele. Este rozo de cariño, lo deseo con mucho cariño para que el profesor de la familia, ¡Gracias ustedes! ¡Anx ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a cortar un pequeño momento para poder retransmitir de otro celular. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Nosotros tenemos una solución. Por favor, vamos a volver. Síganos. Acompáñennos viendo nuestra transmisión de Radio Antabamba. ¡Ya volvemos!